30 de junio en la Iglesia Universal es la fiesta de los protomártires romanos, de los primeros mártires. En la Iglesia Guatemala es el día de los mártires guatemaltecos. El 30 de junio, fecha en la que martirizaron, por odio a la fe, al padre Hermógenes López Coarchita. Pero ya antes, haciéndolo parecer un accidente, habían asesinado al padre Wood. La Iglesia está llena de mártires. La tiniebla ha llegado, pero esa tiniebla en el testimonio que ellos han dado de amor a Dios, de amor a Jesucristo, en su seguimiento, les ha dado la estabilidad en la fe, la perseverancia, hasta dar la vida por sus hermanos, defendiendo sus causas justas. El pueblo de Dios que camina en liberación, ha necesitado de estos mártires, testigos de la fe, que la sangre de nuestros mártires, como decían antiguamente, sea semilla de nuevos cristianos.